Música Plantamos un tunamata, plantamos nuestro jardín Pero hace que cogollara, te fuiste mi vida, te fuiste de mí Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la clavo Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la clavo Música 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 La brisa que rosa mi cara, recuerda lo que es el placer De cuando tú me besabas y se levanta, levanta mi piel Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la clavo Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la clavo Aunque tú solo ahora brindo con vino de mi parrón Por todas las que vinieron a bailar con su gran corazón Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la clavo Un clavo, saca otro clavo Pero entre clavo y clavo, donde la 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 clavo Música Música ¡Suscríbete al canal!